Y para dos en Perú Y el grupo cinco Claro Dos a gol Six Valentina A la Valentina, a la Valentina le coge el día A la Valentina, a la Valentina le coge el día Por enamorada, le coge el día Por enamorada, le coge el día Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Para la levaquita, que se toren bocho Para la levaquita, que se toren bocho Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cacho Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cacho Para la levaquita, que se toren bocho Para de torito, ¿quién sabe a qué pasa? Ya ves, ya ves que no era vecía, que corrieran prisioneras Será preciso que sepas, que de ahora en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdí desde la maleza A orilla de un arroyuelo, y en el fondo de una moleda No te dejes a vecina, agobiada por la tristeza No te dejes a vecina, agobiada por la tristeza Gózate sobre mi pecho, gózame tu salabuena Yo cuidaré de que nunca, que falte lo que apetezca Buscando el agua más pura, y la sangre más fresca Y seguimos bailando esa noche Seguimos gozando con mi gente truquiana Aquí, en este hermoso lugar, la pasamos bien siempre, toda la vida ¿Dónde están los peruanos? De corazón, felices fiestas patria Y la mano arriba, esa mano arriba Y la mano arriba, esa mano arriba Yo burlaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Que me abandonaste, si me dejaste con mis dolores Tú no sabes querer, si te gusta traicionar Porque me diste tu beso, ya juego de tu mirar Si tú me gustas, ya para qué Si tú me quieres, ya para qué Si tú me adoras, ya para qué Y si estás sola, ya para qué Si tú me quieres, ya para qué Si tú me adoras, ya para qué ¡Así! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Nugosito! ¡Ginigas ontológicas del norte! ¡Del norte! ¡Ahí! Muchas gracias, mi amor ¡Y con más amor! ¡Agua bella! Ya te conocí, sin que eras para mí, creí Con una tienda que ir, sin darme cuenta de que me tiras Besos que un día te dices Momentos que no olvidaré Besos que un día te dices Momentos que no olvidaré No vas a olvidar mis besos Arriba, arriba Todos arriba Un grito ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¿Qué te hice, mi amor? Dímelo Dímelo Jugaste con mis sentimientos Nunca te perdonaré Nunca, nunca, nunca te perdonaré Nunca, nunca te perdonaré No, porque tú me engañaste ¡Quieres un amado a las mujeres! ¡Buen, va! ¡Buen, va! Ventos que un día te dices Momentos que no olvidaré ¡Facilito, facilito! ¿Me vas a perdonar? Ahora vamos a arreglar la cosa Jugarte es con mi sentimiento, nunca te perdonaré ¿Por qué? Jugarte es con mi sentimiento, nunca te perdonaré Me hagas una cosa, cuando tú te arrodillas Me haces recordar a tu niñez, porque a ti te vas a quedar siempre mejor Por malos nunca crecerás ¡No! ¡Así! ¡Pero que no bailamos! ¡Vamos hija! No quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Con tu amor, nadie ha llorado como yo Pero ya, estoy cansado de sufrir Desde hoy, voy a bailar La tuya vida que tengo voy a gozar Nada ha ganado con llorar, con gusto voy a tomar Una escopita para olvidarme de tu amor Y las manos arriba, las manos arriba Que suene las manos, sonando las manos, mi gente venga No quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Por tu amor, nadie ha llorado como yo Pero ya, estoy cansado de sufrir Desde hoy, voy a bailar La tuya vida que tengo voy a gozar Nada ha ganado con llorar, con gusto voy a tomar Una escopita para olvidarme de tu amor Y las manos arriba, las manos arriba, soltero Y las manos arriba, las manos arriba, soltero Eres mentirosa, porque me engañaste Tú eres mentirosa, porque me engañaste Para que fingiste adorarme, si no me querías Para que fingiste adorarme, si no me querías Quiero tu ese amor Como me engañabas, nunca me quisiste Te di mi cariño, te comprometiste Ahora tú me dices, que no me conoces Y la verdad tú eres, me pasó de todo De haberme adorado, porque se olvidaron Que grato es su amor Como me engañabas, nunca me quisiste Te di mi cariño, te comprometiste Y ahora tú me dices, que no me conoces Que grato es su amor Que grato es su amor Que grato es su amor Y las manos arriba, hey, 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 hey ¡Santiago! Y yo, Ana, los Padrinos Los Padrinos Los Padrinos Feliz aniversario Nicolás Latorre bailando con el Grupo 5 Para Music Mundo Vienen los nuevos del Grupo 5 Oye, Fio Apostemos que me caso Otra vez No hay corazón Como el mío linda para amar Que sufrir calla Con la penalidad que me da No hay corazón Como el mío le clama el amar Que sufrir calla Con la penalidad que me da Así que dale, dale nomás Que una mañana no me verás Eso te digo Por ser tu amigo Lo que es conmigo Dale nomás ¡Gimby Fink! Dices que tienes, dices que tienes Con los ojos lindos como el sol Y que me mira Que me mira el hitagón de amor Dices que tienes, dices que tienes Con los ojos lindos como el sol Y que me mira Que me mira el hitagón de amor Cierra tus ojos, cierra nomás Que así cerrado me gustan más Cierra tus ojos, cierra nomás Que así cerrado me gustan más Venga tengo limones Tiene una rama Ya merecen cincuenta Y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde De mi guayabal Ay, a la una A las dos Y a las tres Y a la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Apostemos, apostemos Apostemos que me canso Que te tengo, que te dejo Que te dejo de querer Apostemos, apostemos Apostemos que me canso Que te dejo, que te dejo Que te dejo de querer Por en ingrata no se hace sentir Una mañana no me hace ver Por en ingrata no se hace sentir Y una mañana no me hace ver De que te dejo de querer Y una rama Ya merece cincuenta Y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde De mi guayabal Ay, a la una A las dos Y a las tres De la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que se me ha abierto la gana Ay, 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 ay Grupo 5 Aplausos Ahí estaba Lo nuevo, lo más reciente Grupo 5 Apostemos Apostemos que en mi caso Reclámalo cuando quiera Hermanos De una manera estúpida De una manera estúpida De un rey dormir En mi propia cara En mi propia cara En mi propia cara En mis propios ojos Con un amigo del alma Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima De una manera estúpida De una manera estúpida Y me río Y me río Me río Me río Me río Me río De una manera estúpida Se ha aportado conmigo De una manera estúpida Se ha aportado conmigo Se ha aportado el destino Y no tengo ni una manera estúpida Y no tengo ni una lágrima Se río 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 Y disfrutando Del Trecico 2008 Con Grupo 5 Ej Ej Y Grupo 5 Vete de mí Yo no vuelvo Por tu enfermedad Y eso es para ti Mucho justo Por mediadosa Grupo 5 Porque te lo mereces Digo, tira mi felicidad ¡Vamos allá! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Mi radio turba volar! ¡Vuelve a viles! ¡No es más! ¡Vamos allá! Por favor, por favor Porque ya no me dejas De mirar tus mentiras No quiero ver de cerca No te soporto más Porque de mi paciencia Se sintió un dolor Que porque tú te alejas El que te quise y me amó Y me amaba yo La señalera más Todavía nunca me valoró Siento tanta rabia Que no he sido yo Pero nunca está De rezar en mi vida Y tu maldito amor Vente de mí Vengo de mí No necesito Tu maldito amor Vente de mí Vengo de mí Que me conduce Vente de mí Vente de mí Vente de mí Vente de mí Ser felicito Con tu grupo Con tu grupo Que tú te alejas Vente de mí Vente de mí Vente de mí Vente de mí Vente con tus estiquidas mentiras Vente de mí Vente de mí Ser feliz sin tu falso amor Vente de mí 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 No necesito Tu maldito amor Vente de mí Vente con tus estiquidas mentiras Vente de mí Vente de mí Ser feliz sin tu falso amor Así Y dejándote un Grupo 5 Vente de mí Vente de mí Vente de mí Vente de mí Grupo 5 ¡Grumia sabrosa! El Grupo 5 ¡Grumia sabrosa! ¡Grumia sabrosa! ¡Grumia sabrosa! Traigo la contra, la contra, la cura contra Para la vida mía Tabaco y robo ¡Uy! Verás a Zoraida, Silvana, Emily ¡Y Zaira, Zaira! Tabaco, tabaco Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco en ro Tabaco, tabaco Pero tabaco Tabaco en ro Tabaco, tabaco Pero tabaco Tabaco en ro Quinta esa mala cara compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se lo deja a nadie Y no se lo deja a nadie Y no se lo deja a nadie Que todos ya llevamos una cruz ¡Baila! ¡Baila! ¡Dama Milo Seda! ¡Ojita! ¡Orgen! ¡Baldomero! ¡Báilalo, báilalo! ¡En service! ¡Bala río, bala río! ¡Bala río! ¡Bala río, báilalo! ¡Ayúno! ¡A guay, un, tres! Suave, suave, sones�apán Suave solo nunca pierde la flor Suave, suave, sones bereits Suave solo nunca pierde la flor Yo soy porteño La sky es e inscrita en mi cupa Ella es muy bonita São sus calles Suaves y serenas Como la morena Que vive en ese lugar Todas las tardes Cuando el sol poniente Danza el mondo Rito a rebol, solo y triste, llorando una pena La ilusión de un viejo amor Me llaman el ponteñito, porque en el puerto nací Y junto con mi morena, allí yo viví feliz Cuando salgo por las tardes, con mi morena a pasear Me gusta toda la gente, si es que nos vamos pa'l mar ahí Suave, 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 su Con la mano arriba del mundo Con la mano arriba del mundo Alegría Vamos al mundo Eso Y traigo Dale, 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 no hay fallo Dale, papi Dita mía, no me hagas más daño, por favor Dilo, fallo Ay, no me hagas más daño, he sufrido mucho por ti Soportando tu ingratitud, ya no quiero tu desamor Por eso no te quiero Mentira No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño Dime el romante que tú llevas a planear Pero es pura mentira, ya no te quiero más No, 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 no Oye, no me hagas más daño Todo lo tuyo no es más que un engaño Oye, no me hagas más daño Todo lo tuyo no es más que un engaño ¡Ey! ¡Gracias vecinos! Para Laura, Erika, Mismar, Pia y Pé ¡El Chistia! ¡Chistia! ¡Gracias! Supongo que te irá mejor Andando con la vida en solitario Sin ocultarle al corazón Como me arrancaste de tus labios La cosa no he quedado yo No sé que lo que no tenga callado Tal vez creí que en el amor Y por quererme confundir Mentira A veces hasta el alma se equivoca Vivía una película Con triste final Caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para cual Aunque lo quise imaginar Es caso cerrado Todo está tan claro Y tal vez yo soñé Con tu amor Aunque el amor nunca existió ¿Te irá mejor sin mí? ¡Ja! ¡Lo dudo! ¡Corazón serrano! Eso que te faltó valor Para entregarte sin medir los pasos Para llenarte de pasión Mientras me entregabas en tus brazos Yo soy valiente y pagaré Esta lectura que adorarte tanto Este delirio y esa fe Cuando te quise y con tu vida Mentira Mentira A veces hasta el alma se equivoca Vivía una película Con triste final Caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para tal Aunque lo quise imaginar Es caso cerrado Todo está tan claro Todo está tan claro Y tal vez yo soñé Con tu amor Aunque el amor nunca existió Caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para tal Aunque lo quise imaginar Es caso cerrado Todo está tan claro Y tal vez yo soñé Con tu amor Aunque el amor nunca existió El amor nunca existió No hay corazón Como el mío lindo para amar Que sufre y calla Con las penas lindo que le dan No hay corazón Como el mío lindo para amar Que sufre y calla Con las penas lindo que le dan Así que dale, dale nomás Una mañana no me verás Esto te digo por ser tu amiga Lo que es conmigo Dale nomás Si es que tienes, si es que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran lindo con amor Diz que tienes, si es que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran lindo con amor Cierra tus ojos, cierra nomás Casi cerrados me gustan más Cierra tus ojos, cierra nomás Casi cerrados me gustan más Veinticinco limones Veinticinco limones Tiene una rama Y amanecen cincuenta Y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una A las dos Y a las tres De la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Aposemos, aposemos, aposemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Aposemos, aposemos, aposemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Moreno ingrato no seas así Y de mañana no me has de ver Moreno ingrato no seas así Y de mañana no me has de ver Veinticinco limones Tiene una rama Y amanece cincuenta Ay, por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una A las dos A las tres De la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Hasta fuerza a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Hasta fuerza a la cocina Que te acompañe tu hermana ¡Eh, eh, 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 con calabero! ¡Eh, eh, 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 con calabero! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Porque la gente me dice borracha, porque habla mal de mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Si estoy borrachita con mis amigas es porque tengo dolor Yo no tomo porque soy borracha, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me dice la gente a mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Borracha, borracha, me llama la gente a mí Yo no soy borrachita, yo solo tomo para olvidar Yo tomo para olvidar Yo no soy ninguna borrachita Borrachita es mi comadre Corazón serrano Música Porque la gente me dice borracha, porque habla mal de mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Si estoy borrachita con mis amigas es porque tengo dolor Yo no tomo porque soy borracha, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me dice la gente a mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Borracha, borracha, me llama la gente a mí Yo no soy borrachita, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me dice la gente a mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Borracha, borracha, me llama la gente a mí Yo no soy borrachita, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me llama la gente a mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mijicos! ¡Perú! ¡Divigente de Alba Music! ¡Manuel Vinches! ¡Luciano y Mauro Vinches! ¡Gracias! ¡Gracias, niños! ¡Suéltala, moro, suéltala! La triste vida lloraba Porque el marido murió Y en el llanto me rogaba Que se lo encerrara yo La triste vida lloraba Porque el marido murió Y en el llanto me rogaba Que se lo encerrara yo Señora, yo se lo entierro Señora, yo se lo entierro Señora, yo se lo entierro Pero ya en el cementerio Señora, yo se lo entierro Señora, yo se lo entierro Señora, yo se lo entierro Pero ya en el cementerio La viuda estaba clavando Y el clavón se le dobló Y ahora me vienen llamando Pa' que se lo clave yo La viuda estaba clavando Y el clavón se le dobló Y ahora me vienen llamando Pa' que se lo clave yo Señora, yo se lo clavo Señora, yo se lo clavo Señora, yo se lo clavo Y verá que pronto le acabo Señora, yo se lo clavo Señora, yo se lo clavo Señora, yo se lo clavo Y verá que pronto le acabo Música Música El carro de la viudita Cada rato se paraba Y como esta vasolita Que ella se lo empujara Señora, yo se lo empujo Señora, yo se lo empujo Señora, yo se lo empujo Y se lo empujaré bien duro Señora, yo se lo empujo 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 Y se lo empujaré bien duro Música Y cuando me sientas sola O siento poco de frío Vengaste pa' mi cuarto Para eso están los amigos Y cuando me sientas sola O siento poco de frío Vengaste pa' mi cuarto Para eso están los amigos Música Que rico Cuando me sientas sola O siento poco de frío Vengaste pa' nuestro cuarto Estamos en la avenida Pero otra vez Apetadito, Apetadito, Apetadito Que bonito suavecito Apetadito, Apetadito Que bonito suavecito, suavecito, suavecito Ay, para abajo, para abajo Suavecito, para abajo Ay, para abajo Suavecito, para abajo Para abajo Sentimiento para ti Báilalo, mi gente Para Nelson, y ahora, cumbia de oro Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Supongo que te irá mejor Andando con la vida en sanitario Sin ocultarle al corazón Como me arrancaste de tus labios ¿Qué cosa no te he dado yo? No sé que hoy no tengo callado Tal vez creí que en el amor Y por quererme confundir Mentira, a veces hasta el alma se equivoca Vivía una película con triste final Caso perdido, todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para cual Aunque lo quise imaginar es caso cerrado Todo está tan claro Y tal vez yo soñé con tu amor Aunque el amor nunca existió ¿Te irá mejor sin mí? ¡Ja! ¡Lo dudo! ¡Corazón serrano! Eso que te faltó valor Para entregarte sin medir los pasos Para llenarte de pasión Mientras me entregabas en tus brazos Yo soy valiente y pagaré Esta locura de adorarte tanto Este delirio y esa fe Con todo te quise Con todo te quise Cuanto vi Mentira A veces hasta el alma se equivoca Vivía una película con triste final Caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para tal Aunque no quise imaginar Es caso cerrado Todo está tan claro Y tal vez yo soñé con tu amor Aunque el amor nunca existió Caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para tal Aunque no quise imaginar Es caso cerrado Todo está tan claro Y tal vez yo soñé con tu amor Aunque el amor nunca existió El amor nunca existió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuiste malo! ¡Fuiste malo conmigo! ¡Fuiste malo conmigo! ¡Fuiste malo conmigo! ¡Fuiste malo conmigo! ¡Si todo! ¡Todo te lo di! ¡Corazón cerrado! ¡Sonando en vivo! ¡En los 28 años! ¡Pieza para todo el Perú! Tal vez se te olvidó Las promesas de amor ¡Fuiste malo conmigo! ¡Un amor sagrado! ¡Tal vez se te olvidó! ¡El amor que te di! ¡Fuiste malo conmigo! ¡En los 28 años! ¡Fuiste malo conmigo! ¡Zapatillas Saiwan! ¡Haz lo imposible! ¡Oyelo Néstor! Familia Águila Córdoba ¡Fuiste malo conmigo! ¡Fuiste malo conmigo! ¡Fuiste malo conmigo! ¡Fuiste malo conmigo! ¡Eres mi espada! ¡Fuiste malo conmigo! ¡Muy bien! En la noche yo sueño Amarte Besarte y amarte No hay corazón como el mío linda para amar Que sufre y calla con la pena linda que me da No hay corazón como el mío linda para amar Que sufre y calla con la pena linda que me da Así que dale, dale nomás que en la mañana no me verás Eso te digo por ser tu amigo, no quies conmigo, no quies conmigo Es que tienes, es que tienes unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor China Es que tienes, es que tienes unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Pero tus ojos cierran nomás, que si cerrado me gustan más Pero tus ojos cierran nomás, que si cerrado me gustan más 25 limones y en una rama Báilalo Y amanece en 50 por la mañana ¡Achórate! Toma Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una bella vidra verde de mi guayabal ¡Ay! A la una A las dos Y a las tres De la mañana Yo me canto de gallina Se me alentó la gana Tuna fuerza en la cocina Que me acompaña tu hermana Tuna fuerza en la cocina Tuna cintura se me alentó la gana Tuna fuerza en la cocina Y te acompaña tu hermana ¡Achórate! Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Te dejo, te dejo y te dejo de querer Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Te dejo, te dejo y te dejo ¡Vamos! Por enigrata no se hace así Que una mañana no me hace ver Por enigrata no se hace así Que una mañana no me hace ver Veinticinco limones Tiene una rama ¡Báilalo! Ya amanecen 50 Por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una buena vida verde de mi guayabá A la una A las dos Y a las tres En la mañana Ya me caldo de gallina Y se me alentó la gana Tuna fuerza en la cocina Que te acompaña tu hermana Tuna fuerza en la cocina Y se me alentó la gana Tuna fuerza en la cocina Que te acompaña tu hermana ¡Toda la gente con amor! ¡Arriba! ¡Tinte! ¡Ey! 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 ¡Cinco! ¡Oh! ¡Oh! Quiero que toda la gente alegre Levante la banda a ver la gente alegre La gente alegre ¡Buen provecho! Gracias por ver el video. 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 Borracha, 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 me llaman la gente a mí, yo no soy borrachita, yo solo tomo para olvidar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Audiojungle. 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 ¡Suscríbete al canal!